...américa, a las presidencias, el estreno... ...con... ...sí... ...sí... ...ahora sí, el capítulo final, la película que cierra toda la saga de Harry Potter... ...de Harry Potter... ...vamos a ver el enfrentamiento épico entre Harry y las voces oscuras del hombre sin nariz... ...Volver... ...Harry Potter, el niño que vivió, tiene la voz... ...el capítulo final, Harry Potter y las relicias de la muerte, parte 2... ...terminemos esto como lo empezamos... ...un, dos... ...este domingo, diviértete con toda la familia... ...en América, temonos más...